Buenos días, este es nuestro vídeo semanal con las cuatro claves de la semana. Antes de empezar, vamos a dar, como siempre, un repaso a lo que pasó ayer por la noche al cierre de Estados Unidos. Bueno, pues tenemos el futuro del DAS, que al final, después de dar un millón de bandazos, terminó con una subida del 0,26% y fíjense que además terminó en el máximo del día. Increíble, después de cómo cayó, tras el dato de empleo, el dato de empleo se publicó aquí, más o menos, donde está la línea vertical, tuvo un desplome brutal y al cierre, pues estaba otra vez donde estaba antes del dato de empleo. Mayor volatilidad es imposible. El futuro del Standard & Poor's, ojo, porque también terminó muy cerca del máximo del día, más 1,37% cuando llegó a caer una cantidad equivalente tras el dato de empleo. El boom subió 46 puntos. El futuro del IBEX, que cerró a las 8 un poco antes que los demás, subía 1,25%, nada menos. El del Minidao Young sube 1,15% y el del Nasdaq 1,79%. Respecto al euro, si alguien esperaba que tras el dato de empleo, que ahora hablaremos largo y tendido, pues iba a subir mucho, pues ya ven que al final no hizo absolutamente nada. Una vela más en medio del lateral que lleva en los últimos días. Bueno, pues entramos en la primera clave, que es la que más tiempo me va a llevar. Las otras van a ser rápidas, esta necesita tiempo. Que es nada más y nada menos que intentar explicar qué significa el dato de empleo de ayer y sobre todo la reacción un tanto desconcertante de los mercados a ese dato de empleo. Es muy difícil esto de interpretar. Vamos por partes. El dato de empleo de ayer sorprendió, es la clave sin ningún género de dudas de la semana con mucha diferencia, porque sorprendió a todo el mundo. Un dato mucho peor de lo esperado, no peor de lo esperado, mucho peor de lo esperado, porque no se trata solo de las casi 60.000 personas de menos que habían encontrado empleo, sino de las fuertes revisiones a la baja de los datos de empleo de los dos meses anteriores. Esto es fundamental también, con lo cual si sumamos todo, la bajada de empleos es tremenda. De acuerdo que el paro no bajó, pero yo creo que a estas alturas, espero que no haya ningún lector que aún se crea el dato del paro de Estados Unidos, no voy a perder ni un minuto con él, pero la creación de empleo fue bajísima. Consecuencia, imposible, absolutamente imposible, que suban los tipos de interés este año. Con ese dato de empleo se le tirarían encima montones de asociaciones, ciudadanos y posiblemente a los partidos políticos, como se le ocurra ahora, subir tipos. No se puede subir tipos con unos datos macro que están saliendo bastante flojos, excepto los de consumo quizás, y este dato de empleo. El mercado de futuro sobre fondos federales lo ha dejado muy claro, y ya saben que este mercado las está acertando todas. Es el más fiable, es un mercado de manos fuertes, donde ahí los particulares no distorsionan. El futuro sobre fondos federales de diciembre, antes del dato de empleo, descontaba unas posibilidades del 44% de subida de tipos de interés hasta diciembre, hasta la reunión de diciembre. Ahora ha bajado del 44% al 27%. Creo que con esto está dicho todo. El mercado descuenta que no va a haber subida de tipos de interés este año, y viendo los futuros sobre fondos federales, ahora se descuenta que los tipos no subirían hasta como pronto hasta marzo. Esto es un gran cambio de perspectiva. Hay que recordar que más o menos a estas alturas, cuando estaba el Standard & Poor's así de alto, se estaba descontando casi un noventa y tantos por ciento de posibilidades de que habría subida de tipos. Quizá aquí no, pero por aquí, por estas fechas sí. Había casi un noventa por ciento de posibilidades de que subieran los tipos en diciembre. Ahora solo hay el 27%. Hay un cambio de perspectiva, pues muy importante. Esto deja en muy mal lugar a Janet Yellen. Si Yellen ya estaba desconcertando al mercado, ahora lo desconcierta del todo, porque es increíble que ella no tuviera ya una perspectiva o un anticipo de lo que podía salir en el dato de empleo. Y va y se le ocurre decir, pues pocas horas antes del dato de empleo, pocos días antes, que van a subir los tipos en diciembre, y luego sale este dato de empleo que le desdice, bueno, en fin, es difícil de entender. Evidentemente, viendo este gráfico, si fuera tan fácil como algunos esperan que el mercado fuera como una máquina automática, que si hay posibilidades de subidas de tipos baja y si hay posibilidades de bajadas de tipos sube, este gráfico no sería así, sería totalmente diferente. Aquí se habría desplomado, porque aquí se estaba descontando una bajada de tipos tremenda, y aquí, más o menos, que fue cuando Janet Yellen, en todo este tramo de aquí, cuando Janet Yellen, la primera vez en los mil cambios que ha tenido, dijo que veía difícil que subieran los tipos al final de la última reunión de la Reserva Federal, nos habríamos disparado al alza y lo que hicimos fue bajar. Luego, primera cosa que tenemos que tener en cuenta, en el mercado están influyendo muchas cosas más. Muchas cosas más. Porque ha habido hasta dos ocasiones en las cuales, cuando Janet Yellen decía que no iban a subir tipos, bajábamos, y cuando dijo que sí se iban a subir tipos, entonces empezamos a subir. ¿Por qué? Porque se decía que es que si se subían tipos era porque la economía iba a estar mejor. Bien, ¿dónde está este argumento ahora? Porque, ¿por qué subimos ayer? Si con ese dato de empleo se supone que la economía va a estar peor. Entonces, no nos dejemos llevar por la explicación fácil, porque no es fácil y porque aquí hay muchos más factores evidentemente metidos. La realidad es que no van a subir los tipos de interés en la Reserva Federal, y eso es bueno para la Bolsa, como lo fue aquí y no se hizo caso y tuvimos un tramo de desplome. Pero, evidentemente, no es bueno para la Bolsa lo que hay detrás de todo esto, que es que la economía de Estados Unidos no está tan fuerte como esperábamos y posiblemente la campaña de resultados del último trimestre puede ser malísima. Luego, no hagamos caso de todas estas volatridades, de todos estos líos y de las diferentes interpretaciones que hace la Bolsa ante datos iguales. ¿Por qué físicamente sube la Bolsa ayer? Pues la Bolsa ayer sube porque el sector de energía se dispara. Un 4% de subida en el sector de energía. Con lo importante que es este sector, también previamente el de biotecnología estaba recuperándose. Un sector que va a la loca, le da igual los tipos de interés y los datos de empleo. Este sector seguía más por la lógica de un casino, de la ruleta francesa, que por otra cosa. El sector de energía se dispara un 4%, nada menos. Excusa del sector de energía para dispararse. Pues ahora nos vamos a este gráfico. Perdonen por la extensión, pero creo que merecía la pena hoy explicar las cosas bien. Bueno, pues el sector de energía se dispara porque el petróleo, cuando sale el dato, aquí te dio todo esto de aquí, el petróleo, cuando sale el dato de empleo aquí, cae fuertemente. ¿Por qué cae el petróleo? Pero si se supone que con este dato no van a subir los tipos de interés, con lo cual el dólar va a bajar y eso favorece al petróleo, porque miren lo que hizo el oro. Aquí, miren lo que hizo el oro. Aquí se publica el dato de empleo y fíjense qué subidón, pero subidón apoteósico. Es que subió de 1.106 a 1.141. Casi nada. Este es el futuro de diciembre del petróleo, perdón, del oro, que ahora mismo es el más activo. El oro reacciona así, evidentemente, porque se supone que con un dato como ese el dólar va a bajar, con lo cual el oro sube. ¿Y ya ven de qué manera? Lo curioso es que esto no queda refrendado en la cotización física, porque se vino abajo al final, perdón, se vino arriba al final el dólar cuando al principio había reaccionado en la dirección en la que estaba reaccionando el oro. Bueno, pues el petróleo, a pesar de esto, todo este lío del dólar reacciona a la baja. ¿Por qué? Pues porque estiman que la economía está peor y que va a haber menos consumo de petróleo y el mercado no reacciona bien. ¿Y por qué se da la vuelta aquí que esta es la excusa que usó el sector de energía para subir un 4%? Evidentemente, una subida desproporcionada para lo que realmente subió el petróleo, que lo único que hizo es volver al mismo nivel más o menos un poco más de donde estaba antes de la publicación del dato de empleo. Bueno, esto sucedió porque se dio el dato de explotaciones activas de petróleo en Estados Unidos y este dato mostró por quinta semana consecutiva una fuerte bajada de plataformas activas. En concreto, bajaron 26 plataformas activas, como decía, 5 semanas a la baja y es la mayor caída desde abril. Curiosamente, a pesar de esta bajada constante del número de plataformas activas en Estados Unidos, que es ya muy fuerte, la producción de petróleo de julio subió ligeramente respecto a la de junio. Pero el mercado entiende que con tal caída de plataformas petroleras en activo en Estados Unidos, la producción el año que viene va a bajar fuertemente y esto provocará que Arabia Saudita levante la mano en la guerra de precios. Bueno, pues al final, fíjense qué complicado es esto de la bolsa. Al final, todo este lío provoca un rebote en el sector de energía que hace que se dé la vuelta Estados Unidos. Espero que con esto, pues más o menos, haya quedado claro qué hay, qué no hay y qué podemos esperar y qué no podemos esperar. Como ven, todo es de una complejidad importantísima. Bien, pasamos a la segunda clave de la semana, ya mucho más rápido, que ya llevamos demasiado tiempo, discúlpenme. Queda muy claro en Europa dónde están los soportes y dónde está además el nivel a partir del cual podemos tener esperanza. El soporte está aquí, a la altura de los mínimos del lunes negro. Ahí se para el futuro del DAS cada vez que llega y está claro que si lo pierde se va a desplomar y mientras no lo pierda hasta aquí hemos llegado. Con lo cual ese nivel es clave. Y por arriba, miren qué directriz bajista más perfecta. Si esta directriz bajista se rompe al alza, podemos aspirar a un rebote en condiciones y un rebote serio. Cambios de tendencia, vamos a olvidarnos porque el gráfico es súper bajista y para que haya un cambio de tendencia aquí tienen que pasar muchas más cosas. Tercera clave de la semana, el IBEX. El IBEX quería llamar la atención sobre que lleva desde primeros de agosto por debajo del Kiyun en su gráfico diario. Este, ya sabe todo el mundo por mis conferencias que a mí me encantan estos indicadores Ichimoku, yo creo que en el IBEX el nivel que nos va a decir ojo, que voy en serio en el rebote va a ser cuando el IBEX consiga situarse por encima del Kiyun. Mientras no lo haga, es imposible fiarse. Si se sitúa por arriba, podríamos aspirar a un rebote. Evidentemente, si se sitúa por arriba y se vuelve a meter por debajo, sería un escape falso y peligrosísimo. Pero en el momento posiblemente que pase por arriba podríamos tener alguna esperanza. De momento, la estructura sigue siendo claramente bajista y, sobre todo, lo que yo quería hablar del IBEX es el spread con el Eurostos. Había bastante interés por ver qué pasaba tras las elecciones catalanas, qué reacción tenía el IBEX, que se decía que había tenido un descuento de riesgo político. Y a ver si encuentro yo el día... El principio de la semana fue el día 26, más o menos como por aquí. Y bueno, pues no han pasado grandes cosas. La deuda sí ha estrechado un poco el diferencial con Italia y el IBEX, su relación con el Eurostos. Como vemos, primero hubo una cierta recuperación y luego un cierto empeoramiento, pero todo muy poca cosa y no hay grandes cambios en estas apreciaciones sobre que el IBEX lo esté haciendo peor que los demás. Sí que hubo una muy mala racha aquí, pero ahora parece que estamos ahí en un periodo de cierta confusión. Y cuarta y última clave de la semana yo diría que es el aspecto técnico del futuro del Mini, que es muy importante también situar aquí donde están las resistencias y los soportes porque toda la semana hemos estado jugando con eso. Tiene un soporte muy claro entre los mínimos del lunes negro y el nivel de 1850. Ahora se ha metido en un lateral y por encima de 1950 tiene algunas esperanzas de recuperación, pero para un cambio de tendencia aún habría que esperar mucho. Ojo al estocástico que sale desde sobreventa, cuidado ahí, sale desde sobreventa y empieza a dar señal de posible rebote. Nada más, gracias y buen fin de semana.